Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo un mini documental sobre el pez goldfish Es uno de los peces yo creo, es el pez más conocido en este mundo de la colifilia así que no podía faltar un mini documental sobre este pez aquí en el canal Y bueno vamos a ver pues sus cuidados, su alimentación, su reproducción y su hábitat Así que bueno antes de empezar como siempre te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y bueno vamos a empezar Y bueno chicos, primeramente les voy a hablar sobre su historia un poquito ya que es bastante interesante y tiene muchísima pero bueno la resumí para que no se les haga tan larga a ustedes Y bueno el pez de colores o goldfish ostenta el honor de ser la primera especie de pez doméstica y el pez más popular en los acuarios en todo el mundo Los primeros vestigos que tenemos datan de la antigua china hace miles de años como a los 265 antes de cristo o los 425 antes de cristo Esta fue la época en donde se empezó a desarrollar este pez o en donde se encontró Pero imagínense la cantidad de años que tiene este pez en el planeta En la que se le dominaba carpa asiática en ese tiempo En las siguientes dinastías se construyeron estanques en los palacios en los que vivían los emperadores Lo cual hizo que la obtención y cría de estos peces se extendiera muchísimo más y empezara a llegar a los acuarios o estanques muchísimo más Durante la dinastía que fue entre 1960 y 1279 estos peces estaban muy valorados y la posesión del mismo estaba limitada a la familia imperial O sea imagínense la importancia de este pez que solamente las familias reales podían tenerlo en sus castillos o casas Sobre todo los de color amarillo por ello es que a día de hoy pase el género amarillo del pez de colores sea más fácil de reproducir que los demás colores como es el rojo Ahora si que condiciones necesita en el acuario Los peces son animales extremadamente resistentes Y pues ya lo hemos comprobado ya que estos peces pues gustan mucho de estar en estanques Toleran un elevado nivel de pH y no son muy sensibles a las toxinas en el agua Sin embargo ello no significa que requieran los mismos cuidados o menos cuidados que otros peces Debemos recordar que estos animales crecen de media bastante más que cualquier pez y se reproducen muchísimo más derechos que los demás Por ello necesitaremos un filtro de bastante potencia para eliminar bichos, residuos y añadir agua nueva que contenga oxígeno El calentador no será un accesorio indispensable para estos peces ya que estamos ante un pez de agua fría Es más el agua caliente no es muy recomendable para nuestro animal ya que carece de menos oxígeno que en el agua fría Si aplicamos agua caliente afectará en su crecimiento y en su alimentación igualmente Al pez de colores o al pez goldfish les gusta nadar en agua limpia Es importante que llevemos a cabo cambios de agua semanalmente Es recomendable un 20% del tamaño total de en donde los tengamos Mientras que el goldfish puede vivir en temperaturas altas cercanas a los 30 grados centígrados Los expertos recomiendan mantenerlo en aguas de entre 23 y 24 grados centígrados Ello hace que estén entre ser peces de agua fría y peces tropicales Están como que en la media Es muy importante alimentar correctamente a nuestros peces con alimentos adecuados Ya que no son muy propensos o perdón son muy propensos a engordar Como ya sabemos estos peces engordan de una manera excesiva Y pueden tener problemas de vejiga natatoria y hincharse Las escamas o hojuelas, las croquetas serán la base de la alimentación del goldfish Y las podremos comprar en cualquier tienda O igualmente ya venden pellets especializados para este pez Pero igualmente debemos de suministrarle papillas a base de frutas Bueno, más que nada de verduras Para que se desarrolle de una excelente manera Cuando suministramos la comida a nuestros peces Debemos mejorarla antes de echarla en el acuario Esto ayudará a que los alimentos absorban el agua O sea, antes de echarla Como que vaciarla en la misma agua del acuario o del estanque donde los tengamos Ahí echar agua y una vez que esté ya remojada La aventamos ahora sí para que se la coman El pez goldfish tiene el problema de que cuando está comiendo en la superficie traga aire Lo cual contribuye a que se le hinche el estómago o le dé vejiga natatoria La acumulación de aire en los intestinos es muy difícil de eliminar en estos peces Entonces ello puede provocar la disminución de alimento y de nado Para evitar esto es muy fácil solamente debemos buscar la manera de que el alimento caiga Y no se quede en la superficie del acuario O sea que ya ven que cuando echamos hojuela pues se queda en la superficie y los peces suben a comer Pues esto no debe pasar con los goldfish en específico Ya que como se los mencioné tragan bastante bastante aire Y esto pues puede cohesionar la vejiga natatoria Y después de la vejiga natatoria si no lo logramos salvar pues puede que lo perdamos Entonces hay que tener bastante cuidado con esto Hay que buscar la manera de que el alimento caiga hacia dentro del acuario Y se alimenten en la parte de abajo y no en la superficie Y pues esto lo podemos resolver como les dije Monjando la hojuela o echando la hojuela a agua del acuario A un frasquito con agua del acuario para que se remoje Y así una vez aventándola al acuario pues caiga y no se quede en la parte de arriba Nuestros goldfish pueden tener un comportamiento agresivo Cuando un nuevo pez es introducido en el tanque Y perturba el equilibrio de nuestro acuario Algunas especies de goldfish suelen ser más agresivas que otras Eso sí no debemos preocuparnos demasiado por el comportamiento de nuestros peces Ya que los peces de agua fría por lo general Tienen un comportamiento bastante pacífico El nacimiento en un acuario puede dar un resultado a una mala calidad de agua Ya que los peces de colores producen grandes grandes cantidades de desecho al día Entonces hay que tener bastante cuidadito con esto Y si el pez no tiene suficiente espacio para nadar Puede estesearse y llegar a agredir a sus compañeros En este caso deberemos comprar un acuario de una capacidad muchísimo más grande Por eso es bastante importante ver el tamaño final de nuestros goldfish Para que no nos ocasionen problemas en su estado adulto Y quepan todos en nuestro acuario Yo les digo que la media de litraje para el goldfish es de 50 litros Pero no aplica para todos Ya que algunos peces como por ejemplo los Ryunkin Llegan a crecer muchísimo más que un goldfish común Entonces hay que administrarle un litraje muchísimo más grande Que el que yo les estoy diciendo Esto solamente es una media para que ustedes lo tengan en mente ¿Qué es el desove y cómo podemos criar estos peces? La finalización de la estación de invierno y el aumento de la temperatura del agua Hace posible que nuestros peces sientan la necesidad de reproducirse y que estén listos para desovar Las hembras comienzan a sentirse listas para expulsar sus huevos del cuerpo Liberando una feromona especial para atraer a los machos El pez dorado macho persigue a la hembra atraído por las feromonas Y se verá inmerso en el proceso del desove Cuando la hembra se sienta lista para expulsar los huevos Se moverán violentamente en círculos Mientras que el macho imitará sus movimientos expulsando su leche Para fertilizar los huevecillos que desove la hembra Los huevos se adherirán a los objetos que tengamos en nuestro acuario Con una especie de pegamento que trae ya el huevecillo a la hora de salir Producido a raíz de las proteínas existentes en los alimentos de las hembras Los huevos expulsados en el desove se desarrollarán de 3 a 7 días Antes de que el alevín comience a eclosionar Una vez que eclosionen los alevines Nadarán de una forma graciosa Antes de que se hundan en el fondo Antes de criar este tipo de animales Necesitamos saber cuál es el sexo de nuestro pez Si es posible que sin saberlo Tengamos en el acuario lleno de machos o de hembras Por ello es absolutamente necesario verificar el sexo del pez Entonces debemos de saber cómo diferenciar entre machos y hembras En primer lugar necesitamos saber la edad de nuestros amiguitos o de nuestros peces Las hembras son sexualmente maduras a los 3 años Mientras que los machos maduran a los 2 Si nuestros peces tienen más de 3 años Están listos para reproducirse en su mayoría Ahora, cómo diferenciar entre hembras y machos Las hembras por lo general tienen las aletas más cortas que los machos Tienen un vientre más grande y abultado Ya que dentro tienen su huévera o sus huevos Las hembras son más grandes que los machos Y las hembras son más fuertes que los machos El pez femenino o el pez hembra Suele tener una coloración más rosada alrededor de su cabeza Ahora, los machos suelen tener manchas blancas alrededor de las aletas Cabeza, ojos, branquias o incluso alrededor de todo el cuerpo No lo debemos de confundir con el ICH Por lo general tienen las aletas más largas y puntiagudas que las hembras Suelen ser más delgados que las hembras Ya que en su interior no poseen huevecillos Los machos son más rápidos que las hembras Y son muchísimo más fuertes y dominantes Así que bueno, pues aquí hay algunos consejos Los cuales, este... Por los cuales podemos diferenciar al macho de la hembra Y si tenemos, por ejemplo, muchísimo goldfish Pues igualmente ahí nos podemos dar cuenta Porque podemos ver que el macho va a empezar a perseguir a la hembra Pero esto debe pasar 3 años como mínimo En hembras y 2 en machos Para que se empiecen a crear Entonces si tenemos peces goldfish alevines Debemos de esperar bastante Para que empiecen a criar mínimo 3 años Para que pues lleguen a su madurez Y empiecen a este... A reproducirse Ahora, ¿Cómo alimentar a las crías? Pues como todo alevín de todo pez Con alimento vivo que les quepa en la boca Y con hojuela muy bien molida O con papilla a base de verduras En este caso para los goldfish Puede ser artemia recién eclosionada Los primeros meses Después papilla Y después pues ya los empezaremos a acostumbrar A los pellets Y bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video Espero que te haya gustado Te invito a que le des un minuto y te suscribas Aquí abajito al canal Para no te pierdas ninguno de los videos que suba Muchas gracias por todo el apoyo que les está dando el canal Al canal, perdón Son los mejores Y esperamos y sigamos así Y sigamos creciendo De la forma en la cual estamos creciendo Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!